Muchas gracias. De nada, que estés bien. Dolor de ovarios. Dolor de ovarios. Por eso le regalé... Le regalé un ibuprofeno... Le pega muy mal. ¿Por qué? Sí, el rostro, ¿no? Yo también, pero cuando estoy así todo hace no puede ser nada. Igual me agradeció, o sea que tan mal no le pegó. Sí, bueno. Sería lo ideal. Yo no uso, así que... ¿Para qué me lo voy a quedar? Va, miento. Cuando me duele la rodilla a veces uso. Sia зарaga mi company. Espera cómo te gustar conight. ¡Gracias por ver el vídeo! Gracias por ver el vídeo. ¿Qué息a nos haces? Y nosian sueños. ¡Je a gente!